Baby tú solo trabajas pensando en mis dichos Yo sé que te gusta cuando estoy activo Solo esperando que tú me llames Pa' llegarme a desestresarte Baby tú solo trabajas pensando en mis dichos Yo sé que te gusta cuando estoy activo Solo esperando que tú me llames Pa' llegarme a desestresarte Tú eres la mala que a mí me encanta, me encanta cuando lo mames De su belleza maraca tú nunca la paras No sé si tú estás enamorada, lo que sé que lo para lo baja Y yo estoy enamorado, baby, de tu nai Tan bacana eres colombiana cuando estamos chingando Fuma mucho como si estuviera en Jamaica La chama no es nada normal Pero con condón no le gusta chingar Muchos envidiosos que con la baby quisieran estar Yo tengo el billete pa' ponerte a volar La chama es mala pero conmigo quiere estar Ella sabe que como yo nadie la va a chingar Soy el suyo real, pero no es legal Baby tú solo trabajas pensando en mis dichos Yo sé que te gusta cuando estoy activo Solo esperando que tú me llames Pa' llegarme a desestresarte Baby tú solo trabajas pensando en mis dichos Yo sé que te gusta cuando estoy activo Solo esperando que tú me llames Pa' llegarme a desestresarte Solo en un segundo Yo te aturdo Baby me encanta cuando meneas ese culo Yo me quedo lelo solo con verlo Y todavía no te lo he metido Y ya me vengo Sueño despierto pensando en tu pecho Esperando para volver a meterte de nuevo Le digo que si se la puedo echar adentro Para que después no venga con cuentos No como de eso Yo te aturdo Yo te aturdo Que si solo piensas en hacértelo a cada momento Móntate encima de mí Ya no te bajes Que estoy ready pa' ti Enséñame tu camuflaje Ya tengo la llave Salgo a buscarte Baby para que a tu marido Marido, tú le fallas, baby, tú solo trabajas pensando en mi bicho, yo sé que te gusta cuando estoy activo, solo esperando que tú me llames, pa' llegarme a desestresarte, baby, tú solo trabajas pensando en mi bicho, yo sé que te gusta cuando estoy activo, solo esperando que tú me llames. Pa' llegarme a desestresarte. Ha, ha, ha.